cada vez. Bien, y aquí tenemos el formato que ustedes tienen, lo hemos tratado de desagregar por partecitas, ¿sí? Existe una resolución espatural que me dice, un instructivo que me dice cómo llenar cada cuadrito y en realidad es tan sencillo que no necesita. Sencillo, pero me toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me dice el número de formato. El número de formato me da tres numeritos, tres grupos. El primer grupo ya está automatizado, es el de la región, es el de la visa. El año, el segundo cuadernito es del año y el tercero es el número preimpreso, que ya viene impreso por la impresa de la imprenta. Aquí tenemos ciertos inconvenientes. Tenemos una regla de consistencia del 17 en el que dice que si va a entrar en el sistema dos números de este mismo, no pasa. El primero pasa, el segundo no pasa. Y hay muchos formatos que se han devueltos, no han pasado sencillamente a nuestro sistema porque han impreso doble, en la unidad ejecutora tal vez no imprimir y la otra también, el mismo número, un gasto tremendo por gusto. Y ahí sí, Contraloría tiene que entrar porque es un gasto de dinero del Estado fuerte. Y simplemente para nosotros no pasa. Es un número único que tiene que generarse, sino como yo identifico el formato. ¿Qué más? Está en el caso que se tenga los datos de la institución educativa, los códigos, está el código RENAES de la IPRES. ¿Saben qué es el código RENAES de la IPRES? ¿Sí? ¿No? Ya. El día de hoy ya se llama RENIPRES. El MINSA crea un código, es como un nombre y apellido para cada establecimiento de salud. Un código único. Como ustedes se dan cuenta, todo está codificado el día de hoy. Entonces es un código único. Nadie, ningún establecimiento puede tener ese número de código, sino yo no puedo identificarlo. Ese es el código de RENAES, registro nacional de establecimientos de salud. El día de hoy se llama RENIPRES, porque ya hemos dicho que las IPRES son los prestadores de salud. Entonces es registro nacional de IPRES, de instituciones prestadoras de salud. Antes se llamaba RENAES, hoy se llama RENIPRES. Es lo mismo, ¿no? Y este código es único, nadie más puede tener ese. Es como un DNI del establecimiento de salud. El nombre, que es su nombre del establecimiento. El personal que tiene. Generalmente todas las IPRES ya tienen pre-impresos estos detalles. La IPRES, personal que tiene. Acá hay diferencias. La IPRES, itinerante y la oferta flexible. ¿Qué es de la IPRES? Por ejemplo, yo trabajo en el establecimiento Churajay. En el establecimiento yo estoy contratada y resulta que viene una campaña de atención integral y viene un equipo. Viene un médico, un odontólogo, un biólogo y ya un equipo. Y acá solamente somos un obstetra y un DNI. Listo. Entonces, ¿yo qué marco? ¿Soy de la IPRES? ¿Soy itinerante o soy oferta flexible? Ya soy de la IPRES, ¿no es cierto? Ya. Y el odontólogo que vino probablemente de mi microred, ¿qué marca él? Itinerante, ¿sí? Él marcaría como itinerante. El médico que vino de más arriba del otro establecimiento marcaría como itinerante, pero de en este establecimiento de salud. ¿Y en qué caso se marca oferta flexible? Cuando los AISPED o, por ejemplo, hay equipos que van y hay lugares alejados o, por ejemplo, hay ambulancias bien equipadas como hospitales, van y viajan. Son ofertas flexibles. Marcan oferta flexible. Pero cuando es oferta flexible, me va a pedir el numerito. Ah, ¿cuál es tu nombrecito, tu DNI? ¿Oferta flexible? Me pide. Porque eso también está en renares. El lugar de atención. Hay dos lugares de atención. Uno intramural y otro extramural. Las consultas, los temas recuperativos dependen de la capacidad resolutiva. Las puedo hacer afuera, integralmente afuera como campañas, atenciones, consultas externas, pero ni hablar, un internamiento, una cirugía. No puedo hacerlo extramural, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que se hacen extramural y hay ciertas que se hacen intramural. ¿Un control CRED se hace extramural o intramural? ¿Intramural o extramural? ¿O los dos? Ambos. Y ya, les cuento. En el caso del recién nacido, sí, puede ser ambos, porque en realidad no voy a pesarlo ni tallarlo en un control de recién nacido. Es básicamente para ver al niño, sus signos de alarma. No es mucho para ver si pesó, creció o no creció. Pero por ejemplo, cuando ya pasan los 29 días, el control CRED, específicamente esos que miden el peso, la talla y su evolución, su evaluación antropométrica y todo el tema, tiene que ser solo intramural. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al domicilio o a hacer una... no voy cargando todo el tiempo mi balanza, mi tallímetro y al mover mi tallímetro, este, se descuadra, ¿no es cierto? Y no me da el dato completo. Entonces, supuestamente el mes pasado tenía, no sé, este, un metro veinte o, no sé, se me ocurre, este, ochenta centímetros y ahora tiene setenta y nueve. El control, por norma, solamente es intramural. ¿Sí? Y, por ejemplo, otras actividades. La administración de micronutrientes, intramural y extramural. Ambas, ¿no es cierto? ¿Por qué lo puedo dar adentro o lo puedo dar afuera? Lo importante es que yo tenga el registro. En una consulta externa, ¿la puede ser intramural o extramural? Mi atención médica. Ambas, ¿no? Puede haber intramural, puede haber extramural. Ok, perfecto. El tipo de atención, ambulatoria, referencia y emergencia. Sí está clara la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ambulatoria es mi población misma. Referencia, cuando me viene con una hoja de referencia. Y emergencia, el paciente viene por una emergencia. Mi sistema está libre, o sea, el sistema está libre cuando es una emergencia en cualquier parte del país. No me necesita traer una hoja de referencia en ninguna parte del país. ¿Sí? ¿Qué más? Y referencia realizada por, si el paciente, vamos a marcar aquí que viene referido, me va a pedir de dónde viene referido. Me tiene que usted decir el nombre y apellido de su establecimiento, de dónde viene referido. Ok. De los datos del asegurado, ¿qué cosa me va a pedir? Si tiene o no tiene documento. Si no tiene, tendré que poner esto 1. El 2 no tiene. Entonces, tiene documento de identidad y su DNI respectivo. Código del asegurado CIS. También hay un código del asegurado. Generalmente es el mismo DNI. El código de la TISA, el 2 que es DNI y mi DNI. ¿Asegurado de otra IAFAS? Eso es solamente para intercambio prestacional. Mi apellido paterno, materno, mi nombre, mi segundo nombre. Sexo, salud materna. ¿Qué quiere decir? En caso que yo atienda una gestante o una puérpera, tengo que marcar si es gestante o si es puérpera. Si no marco, yo no voy a poder identificar la atención de esa gestante. Fecha probable de parto, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Como ustedes ven, si atiendo una gestante, el sistema me va a obligar, ah, es gestante, me obliga, dígame cuándo es probablemente su fecha de parto. Si no, el sistema no me acepta el formato. Dice, no, pues me estás diciendo que es una gestante, me tienes que decir cuándo es su fecha probable de parto. Eso también es una consistencia. Fecha de nacimiento, obligatorio. ¿Qué más? Número de historia clínica, obligatorio. No, no es obligatorio. Pueden ponerle como no. En realidad es un pedido que el MIR se ha hecho y ni yo sé de qué. Mira, que es un tema. Ya, acá hay tres cuadritos que se van a activar obligatoriamente cuando yo voy a poner un parto. Un parto es un servicio 54 o una cesárea que es 55. Cuando yo marco esos servicios, me va a pedir obligatorio. Dígame los datos del recién nacido, me dice. ¿Tiene un solo recién nacido? Sí. Dígame su número de certificado de nacido vivo o su DNI o su certificado de nacimiento. Si no lo marco, no va a pasar y no me van a pagar mi parte. Eso me obliga a que se tiene que hacer una articulación de todas las atenciones. Los datos de la atención. Me piden una fecha de atención, el día que le atiendo, la hora, la UPS, que en realidad no es obligatorio. Este sí es completamente obligatorio. El código prestacional o el código de servicio. El código de servicio, por ejemplo, estamos hablando de la consulta externa. Consulta externa. ¿Sí? ¿Qué más? Si es una hospitalización, me va a pedir una fecha de ingreso de alta. Bueno, estos no utilizamos muchos para cuando se pasan muy caros el formato. Casi todas son atenciones directas, salvo que sea una cobertura extraordinaria, que es cuando se pasa de más de dos UITs, hemos dicho. Ahí tienen que llenarse todos estos datos. Generalmente, espero que ustedes no lo llenen. No hay ningún problema. En el tema de sepelio, sí, si se muere por un nati muerto, o sea, si nació y se murió, o por un óvito fetal, si murió en la pancita, u otro motivo. Destino del asegurado. Generalmente, si hago una consulta externa, mi destino va a ser alta, ¿no? A menos, a menos... Ah, no, 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 en este caso. Se puso. Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Ya. Generalmente va a ser alta. O en algunos casos que ustedes han medicado y necesitan verlo, citarlo, le tienen que poner cita. En algunos casos que el paciente amerita hospitalización, pongo hospitalización y a dónde se va a hospitalizar. Si es referido, o sea, si yo lo atiendo y resulta que lo mando por emergencia o por consulta externa o por apoyo al diagnóstico. O probablemente, si es que vino referido, tengo que poner devuelto, lo estoy contrarrefiriendo. Y cómo lo estoy... O si no, si es que falleciera, fallecí. ¿Qué más? Y si le refiero o contrarrefiero, o sea, si lo estoy refiriendo por uno de estos estados, tengo que poner a dónde lo estoy refiriendo. O sea, el código de RENAES, del establecimiento, a dónde lo refiero. Y si lo contrarrefiero, a dónde lo estoy devolviendo. Actividades preventivas. Este es un cuadrito que está en la mitad del FOA, ¿no? Son todas las actividades preventivas que se ponen de corresponder. No quiere decir que voy a llenar todito los cuadraditos. Si es un niño, si es un recién nacido, nace, voy a llenar sus datos de recién nacido. Su ACAR, su edad gestacional, y si le cortaron o no el cordón tardíamente. ¿Sí? Si es una gestante, lleno, los datos que corresponden de la gestante. Obligatoriamente, la edad gestacional. O si es un control prenatal, el número de control prenatal, su altura uterina. Si es un parto, dígame si es un parto vertical o no. Si es un control puerperal, su número de control puerperal. Si es una gestante, un niño, lo que le corresponda. No es que voy a llenar todos los cuadritos, sino el que sea necesario. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí en joven adulto. Si le voy a hacer un CRIT a un joven o a un adulto mayor, marco su atención integral, que es todo el paquetito que me pide la norma. Si le voy a hacer un tamizaje de salud mental, tengo que marcar si es normal o está patológico. Y la vacuna, aquí marco el numerito. Si le voy a poner una vacuna a ese niño o a otra persona, solo marco uno o dos de acuerdo a la vacuna que le corresponda. Es marcar lo que corresponda. No es que voy a llenar todos los cuadraditos. Es de acuerdo a la edad y lo que le estoy haciendo. Existen atenciones que pueden hacerse en un solo formato. O sea, puede ser que yo al niñito le haga el CRIT y le pueda, tengo que hacerle su suplementación de micronutrientes, su control CRIT, su estimulación temprana, su antiparasitario y su dosaje de hemoglobina. Dos, cuatro, cinco. Puedo hacer cuatro FUAS diferentes, si tienen varias personas, como puedo hacer un solo formato en el que lleno todos los códigos de servicio que le estoy integrando en ese único formato. Y ya no necesito llenar tantos papeles. Antes, ¿qué hacía? Este, el establecimiento agarraba. Uno, dos, tres. Firme, 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 firme. Y le decía firmar, no sé, como 108 formatos. Ya está. Porque por cada formato me paga el CIS. Entonces, para evitar ya ni le miraban al paciente. En realidad no hacían la exovaluación del niño. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos es, ay, ya, mira, todas estas que son preventivas, las puedes integrar en una sola. Basta que le llenes el gatito del código de servicio y para mí son varias FUAS. Listo. Diagnóstico irresponsable. Aquí marcamos el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué código? El código C10. ¿Sí? No, todo es código aquí. Probablemente no escribo acá, pero el código tiene que estar sí o sí. El tipo de diagnóstico si es preventivo, definitivo o repetitivo. Presuntivo. Presuntivo es, disculpen. Presuntivo, si clínicamente pienso que es así, pero no lo he confirmado. Por ejemplo, si tú me pones que es un, tiene anemia por los signos y no pones el dosaje de hemoglobina, que también está en el campo anterior, no me puedes decir que es definitivo. Solamente presuntivo. Presuntivo. Pero si tú tienes la tira reactivo y confirmaste que tiene anemia, definitivo. Anemia definitivo. ¿Sí? Sí, eso sí se entiende. Y en la parte de abajo, el DNI del profesional que lo atendió, nombres y su colegiatura. Si es de profesional, el código de uno de los, por ejemplo, si es enfermera, seis. Si es médico, uno. Si es biólogo, cuatro. Cada uno tiene su numerito. Y si es un especialista, su RN especialista. Firma, sello, posfirma y etc. La parte posterior del FUA, ¿qué tiene? Tiene todos los medicamentos. En la parte inicial, es todos los productos farmacéuticos que se necesitan. ¿No es cierto? Y es importante que este formato tenga cuadritos en blanco, porque no todos los medicamentos que ustedes van a prescribir van a estar ahí. Entonces van a tener, pues falta esto y tienen que poner el código que le corresponde. Estos también son los códigos SISMED. Lo que les decía, todo está codificado. ¿Ok? La suspensión. Aquí se pone cuántos yo prescribo, cuántos se entregan y para qué diagnóstico es. ¿Por qué es importante poner cuánto prescribo? Yo puedo prescribir amoxicilina, 21 tabletas, ¿no es cierto? Pero en la farmacia resulta que no hay y le entregan solo 10. Entonces, he entregado 10. ¿Para qué diagnóstico? Porque ustedes han visto que en la parte anterior, ahí puede haber diagnóstico 1, diagnóstico 2, diagnóstico 3, diagnóstico 4, diagnóstico 5. Me tiene que decir acá, ¿para qué número diagnóstico es esa amoxicilina? Probablemente tenga 2, 3, 4, 5 diagnósticos. Yo tengo que decir, esta medicina es para el diagnóstico 4. Y acá pongo, diagnóstico 4. ¿Sí? Ya. En la parte más abajito dice dispositivos médicos y productos sanitarios. Por ejemplo, un cepillo es un producto sanitario, una pasta dental o un reactivo, es un dispositivo médico, por ejemplo. O un procedimiento. Acá está, procedimientos, diagnósticos de laboratorio igual. Marco dosaje de hemoglobina, indicado 1, ejecutado probablemente 1. Para el diagnóstico no sé qué diagnóstico será 2. Y en el caso de dosaje de hemoglobina, sí o sí, me obliga a que le ponga un resultado. Y por mi sistema yo ya sé si la persona tiene anemia o no tiene anemia. Listo. Y en la parte posterior puede firmar él o las personas que han hecho la prescripción médica, los procedimientos y los resultados. Y obviamente el paciente. Listo. Y este es un modelo de llenado en el tema del formato de actividades colectivas. Como ven, es más sencillo. Solamente marco el programa, el producto y el subproducto que le corresponde. Por ejemplo, el PAN. Estábamos hablando del PAN, ¿no es cierto? El PAN, acá está el programa presupuestal. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. En el PAN, en familia, este es el producto. Y en su producto, por ejemplo, estimulación temprana, sesión demostrativa de alimentos, el código tal marco y listo. Sí, es un poco más sencillo. Ay, no se lee, se ve todo blanco. Ok, entonces en el PAN, está, como ya les he explicado del PPR, está la categoría presupuestal, que es los programas presupuestales, las acciones centrales y el APNOP, que les había explicado. El programa presupuestal está el PAN, el materno neonatal, metaxénica y zoonosis, no transmisibles, cáncer, discapacidad, que nos hemos olvidado, y salud mental. El producto, por ejemplo, este, ¿qué producto es? En no transmisibles, acá hay un producto. Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles, el código 3043987. No se lo necesitan aprender, porque ahí también está al costado un instructivo donde dice el código tal, este significa tal. Entonces, solamente en el anterior es marcar. Este formato colectivo es más sencillo. Y así, hay un producto por cada uno de ellos. Y al costado hay una actividad que no me permite aquí. Y así, no me diga. ya entonces eso era para un ejemplo listo, entonces vemos que está la categoría, el programa, el producto y la actividad también tiene un número que ya viene preimpreso significa el ámbito, el año y el correlativo está en todas las regiones, eso es sencillo de llenar, no necesitan ni llenarlo está la fecha, la hora de la atención, eso está impreso el código es único, 905 el nombre, el RENA es del establecimiento y el nombre y hay que marcar qué personal adscrito está haciendo el del mismo establecimiento, de la microred, de la red, de la direza, del minsa itinerante, si es una oferta cruzada alguien de la cooperación externa o otro personal en qué escenario se está trabajando todo es marcar nada más, vivienda, familia, municipio y la actividad, qué actividad estoy diciendo una reunión de coordinación una sesión demostrativa uno nada más se marca esa es la gran ventaja aquí aquí tiene un detalle solo marco uno de ellos y atrás igual marco el programa el producto y la actividad sencillísimo es más sencillo ordenar el formato de actividad colectiva que el formato este único de atención ¿no es cierto? porque este marco nada más como ustedes están viendo para cada programa marco uno el programa el producto y es más sencillo marcar listo ahí es un ejemplo de cada programa presupuestal es un ejemplo aquí les digo por ejemplo materno neonatal me marca el programa y el producto y la actividad acá en TBC por ejemplo me está marcando el programa de TBC el producto que es instituciones educativas promueven prácticas saludables y el subproducto que es docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas para prevención y control de VIH y ustedes dirán ¿y de dónde salen todos estos códigos? ¿alguien sabe de dónde salen todos estos códigos? ¿quién los hace? ya el MEF el MINSA el CIS o el gobierno regional ¿quién los hace estos códigos? ¿quién hace estos códigos? estos son códigos que van articulados van en el marco del PPR ¿no es cierto? vamos a hablar del PPR ¿el MEF? ¿el MINSA? ya muy bien como el MEF ha establecido la política del PPR ¿sí? pero ¿quién es el ente rector en salud? el MINSA el MINSA tiene que adecuarse a lo que papá MEF dice quien hace las normas es el MINSA y el MINSA lo presenta al MEF y el MEF dice a ver ¿se articula mi política? no corrígelo ¿se articula mi política? sí aprobado ok y recién lo apruebe el MINSA porque tenemos querramos o no el MEF es el que entrega dinero a todas las entidades del Estado ¿no es cierto? entonces las normas son aprobadas por el MINSA con marcos normativos resoluciones ministeriales básicamente pues estos códigos nacen de las definiciones operacionales de los programas presupuestales ¿cuáles son esas definiciones operacionales? en el MINSA ustedes entran en el internet dice definiciones operacionales de los programas presupuestales cada año el MINSA aprueba estas definiciones operacionales y como hace un libro de más de 700 hojas son más de 700 hojas yo sé que probablemente nunca lo terminemos de leer pero yo me imagino que en el caso de que ustedes se ve oye y a ver cuéntame ¿cómo es la atención preconcepcional? ¿quién lo hace? ¿cuánto lo hace? ¿en qué establecimiento? ¿en qué nivel? ¿cuántos minutos? todo eso está escrito en esa definición operacional a ver el control predatal bueno ok es general ya lo sabemos todo yo sé que está en su norma técnica pero las definiciones operacionales del programa presupuestal está escrito al detalle quién lo hace dónde lo hace cómo lo hace cuánto tiempo externo interno cuántos tiene que programar cómo tiene que programar todo está escrito ahí yo le llamo la biblia porque cada cosa que alguien pregunta tiene que estar ahí año tras año estas definiciones operacionales se actualizan y como es un tema de letras tantas letras lo que hemos hecho es convertir esas definiciones operacionales de más de 700 hojas a este único formato que les estamos pasando que son las definiciones operacionales estos códigos que les estamos poniendo son los códigos de esos productos y actividades que están en ese libro inmenso entonces lo único que hemos hecho es que tienen que marcar el producto que corresponda y la ventaja es que no se va a duplicar una sola vez voy a marcar porque es un solo producto un solo programa un solo una sola actividad por ejemplo en este caso si yo fuera si esto fuera una institución educativa y yo soy el docente estaríamos haciendo esto una actividad en el programa presupuestal por ejemplo salud mental un producto de esto taller o capacitación a quienes digamos que sean docentes y marco no estoy diciendo otra cosa y mis beneficiarios son varios ¿no es cierto? aquí ustedes pueden ver en la parte posterior en la misma parte en la parte de abajo registro nombres y apellidos de mis beneficiarios nunca en la vida hemos tenido beneficiarios o nombres y apellidos de personas que se hacen una actividad global entonces aquí sí la tenemos y ustedes ya han visto que toda la data que registramos en el CIS es nominal validada con RELIE es contable y es auditable obviamente es presupuestal entonces no puede haber un tema de error si hay error pues yo le descuento ¿no es cierto? entonces tiene que tenerse más por eso es un poquito más complicado este o sea se le ve más complicado ay ¿por qué tengo que llenar tantos jugos? porque es un formato que me está canjeando por dinero entonces financieramente un formato de atención es un comprobante de pago ese es el detalle y ustedes saben como dice el dicho ¿cómo dicen? por la plata baila el mono aunque no lo crean en todo el país si no es por dinero en realidad no se hacen las cosas las normas están hechas día a día el MINSA saca normas y la gente ni nosotros mismos de realidad no alcanza el día porque el MINSA saca diariamente una normativa o la actualiza o son pocos los ojos que tenemos para estar actualizando más en la parte operativa y asistencial el personal está atendiendo pacientes y tiene muy poco tiempo con tantos registros y tanto tiene muy poco tiempo para poder autocapacitarse y lo poco que va autocapacitándose no va a la mano con todas las normas que manda el MINSA en ese sentido esto tratamos de actualizarlos ok y al tratar de actualizarse nosotros día a día tratamos de ver estamos en día con la norma del MINSA sí o no sí o no la administración de micronutrientes la administración de hierro en los niños cada 2-3 años ha cambiado la norma primero que le tendríamos que dar el sulfato ferroso segundo el 2012 2013 cambió que tendríamos que darle micronutrientes los micronutrientes tendríamos que darle desde los 6 hasta los 36 meses un año sí un año no y uno y así dos años hemos estado así a los dos años cuando ya todo el país estaba aprendiendo cambiaron la norma no ahora ya no ahora le damos desde los 6 hasta los 18 meses pero ya corridito y cuando hacemos algo aquí en el nivel central ustedes imaginan cuando termina de enterarse el último establecimiento de salud en el país probablemente en el mejor de los casos 4 o 5 meses hasta que él aprenda y le atiende y busque a su población porque la población no viene a cada rato ya cambió la política y la norma y cuando nosotros damos los indicadores no van a ser los mismos números porque estábamos midiendo otra cosa que habían planteado en una política anterior entonces de esto es importante que la información esté lo más actualizada posible lo más oportunamente posible y el único medio es la web el internet porque si no tenemos internet en realidad estamos desfasados atrasados la información desactualizada inoportuna y las decisiones no son las mejores y al no tener decisiones oportunas acertadas y adecuadas nos estamos equivocando y quién sabe a qué rumbo equivocado estemos siendo o estemos llevando a nuestro país ¿es cierto? por eso que vemos que la información es importantísima y aunque no lo crean así tan difícil y complicado es el registro del CIS pero porque es un tema contable ¿sí? es un un canje de dinero se puede decir así mismo en el formato también podemos registrar los insumos que utilizan para hacer esa actividad colectiva y aquí está el detalle como registramos cada uno de ellos y les he dado algunas pautas para lo que es el registro del tema de los formatos del CIS y del GIS los escenarios que están en el sistema adecuado a una georreferenciación el día de hoy cuando registras el establecimiento el sistema jala automáticamente ah ¿de dónde es este? y lo jala todo está sistematizado el día de hoy todo lo trabajamos por códigos todo los códigos de profesionales los códigos hemos dicho CEDES códigos de medicamentos códigos CISMED códigos de servicio códigos de qué de procedimientos todo el día de hoy son códigos si no no nos actualizamos y en todo caso para terminar lo que estamos por la hora ¿sí? a 8 minutos de la hora ha sido largo nuestra conversación mía porque ustedes han hablado un poquito y el registro del GIS que ese día a día lo que van a poder utilizar es sencillísimo como ustedes ven solamente tienen que llenar ese cuadrito solamente tienen que llenar su documento de identidad si es que tiene nadie lo va a auditar no se va a auditar con relieve nada si tiene financiamiento no si pertenece a un tema étnico nada de esto es obligatorio el distrito de la procedencia la edad si es femenino o masculino si es nuevo continuador o reingresante el diagnóstico que más importante que la letra es el código y si es presuntivo definitivo y repetitivo y el campo LA es para decir por ejemplo si es un control CRE el número de control 1 2 que se yo si ya tiene un control prenatal 6 controles 6 o le pongo 6 no gestante controlada eso es todo en el GIS solamente es llenar este cuadrito no es auditable nadie lo va a ir a auditar como ustedes verán es sencillo lo usarían para toma de información para toma de decisiones el GIS así solito como ustedes están viendo solamente este es el registro nada más nada más es sencillo es rápido esas son sus ventajas y es para toda la población no importa si tiene o no tiene ningún seguro porque tiene sus ventajas y es sencillo ustedes y aquí también trabaja como ustedes ven con códigos CIE10 aquí no hay diferenciación este que diagnóstico o en la parte posterior nada solamente es este cuadrito entonces es más sencillo de registrar y pone en cada norma que saca el MINSA pone ejemplo de llenado y ahí está y es más yo les he puesto aquí un link aquí un link en el cual cada estrategia tiene cómo va a registrar en sus diferentes estrategias ¿sí? acá en niño por ejemplo está un Excel cómo van a registrar en adolescente cómo van a registrar en el joven está un ejemplo de cada uno de registro pero como les he mostrado este es el llenado del GIS hace dos años dos años exactamente se creó el GIS web en un intento de tratar de tener la información tipo el GIS este que pueda ser este en línea se está implementando en algunos hospitales tengo entendido que hay tres hospitales y esto y en los hospitales nacionales y este el día de hoy al ser una nueva estrategia de tratar de que esta información sea más consistente los números del GIS por ejemplo si ustedes pueden ver números del GIS en 90 98% de niños controlados 99% de niños vacunados y en realidad si quisiéramos ver quiénes son esos niños no los podemos ver entonces todavía tienen esa deficiencia en el Ministerio de Salud esto bueno es parte de los dos puedo decir del GIS yo también he trabajado en una IPRES en un establecimiento bueno en todas las categorías y en realidad es un registro sencillo no se registra GIS en los hospitales en los hospitales lo que nos registra es el CEM este es un registro de ingreso diario este a hospitales no se registra el GIS bueno eso es básicamente lo que les puedo mostrar de lo que es el GIS y por eso que el tema completo de todas las tres horas de presentación ha sido básicamente de saber por qué el registro del GIS es tan complicado y para qué y termino diciendo esta este tema de Martin Luther que dice da tu primer paso ahora no es necesario que veas el camino completo pero da tu primer paso el resto irá apareciendo a medida que camines ok espero haber aportado un poco a los conocimientos que ustedes están esperando alcanzar y en realidad esto en realidad hay varias cosas por aprender pero les he usado algunos alcances pequeños para poder ir ahondando poco a poco ok muchas gracias gracias